hola familia qué tal cómo están bienvenidas bienvenidos a un vídeo más y para los que todavía no me conocen y es la primera vez que pasan por este canal mi nombre es jessica me presento y te invito te suscribas a mi canal y me dé la oportunidad de que me conozcas un poquito más y pues bueno chicas en esta ocasión les traigo un tip un super tip un tip de señora que nos va a gustar un montón a todas porque todas yo sé que todas batallamos a veces para lavar la ropa que detergente usar y no sabemos entonces este es un super tip y las que lo quieran adaptar pues bienvenido es un detergente casero un detergente 100% casero que nos va a ayudar a limpiar nuestra ropa aparte que es amigable con el medio ambiente porque no lo vamos a dañar y aparte que vamos a cuidar también el bolsillo porque es súper económico nos va a rendir y son con ingredientes súper fáciles de conseguir así que vamos a hacer el proceso desde cero juntas para que lo vayan viendo y lo intenten también en casa si ustedes lo quieren probar así que vamos a empezar y estos son los tres ingredientes que vamos a utilizar va a ser una barra de jabón de 200 gramos jabón sote en esta ocasión yo compré el blanco vamos a utilizar vinagre blanco y vamos a utilizar también bicarbonato así que vamos a empezar y Y pues bueno, aquí yo ya tengo un bote de esos de litro, el que ustedes quieran del yogur, lo que sea, y se lo vamos a vaciar aquí. Yo ya aprendí lo que es la estufa, pueden ver que allá ya se ve que ya se estaba calentando la olla, y la vamos a poner a que el agua empiece a hervir. Una vez que el agua comience a hervir, ya cuando esté hirviendo el agua, entonces le vamos a vaciar lo que es nuestro jabón. Pues como pudieron ver, yo ya lo estuve rayando así con el cuchillo, unas láminas un poco más delgadas, pues para que sea un poco más fácil de diluir. Pero si tú tienes rayador, es mejor que lo rayes todo y así vas a batallar un poco menos. Pero también lo pueden hacer así como lo voy a hacer yo. Entonces vamos a esperar a que el agua empiece a hervir y continuamos con esto. Bueno, como pueden ver, aquí el agua ya empezó a hervir y le vamos a vaciar lo que es el jabón. Y se va a empezar a lo que es a derretir, se puede decir el jabón. Déjenme traer una cuchara para empezarle a menear. Miren, ahí va. Aproximadamente ahorita ya pasaron 5 minutos, pero todavía quedan unos pedacitos para que se termine de derretir por completo. Entonces, que siga hirviendo. Bueno, ya tiene un rato hirviendo, entonces le vamos a poner media taza de vinagre. Aquí está, se la vamos a vaciar aquí. Y seguimos mezclando. Ahorita que le eché el vinagre, se volvieron a hacer unos grumitos, pero ha de ser por lo mismo. La misma reacción que hace el vinagre con el jabón y el agua. Ahora, solamente le seguimos mediando más. Le seguimos mediando más, más, más. Miren, para que puedan ver. Y empieza como que a espuma. Le bajamos tantito a la flamita para que no se nos vaya a desbordar. Y seguimos mezclando. Ya casi está todo derretido, pueden ver, miren. Si quedan unos cuantos grumitos, pero se va haciendo como un tipo gel. Así siento yo. Y bueno, sigue la otra parte que viene siendo el bicarbonato. Le vamos a poner lo que son dos cucharas soperas. Yo, la verdad, no sé si voy a completar con esto. Era lo último que me quedaba, pero ya no quise ir a la tienda a comprar más. Espero que no me vaya a faltar. Ahí está. Una, dos. Miren lo que me quedó, pues se lo voy a echar también de una vez. Todo. Y seguimos mezclando, mezclando, mezclando. Igual, el bicarbonato va a ser una reacción de espuma. Es la misma reacción que hace el bicarbonato normal. Y ya quedó nuestro jabón. Bueno, se supone que por cada litro que vamos a utilizar, le vamos a echar dos partes más iguales. O sea, que le tengo que echar dos litros de agua más aquí. Entonces, déjenme lleno mi bote. O sea, que por un litro van a salir tres litros de detergente. Aproximadamente. Porque si ustedes ven que queda todavía muy, muy espeso, pueden sacar hasta cuatro litros. Bueno, déjenme le echo los dos litros de agua más y vamos a ver cómo va quedando. Ahí va uno. Y aquí está el segundo litro. Así se va viendo. Bueno, vamos a dejar nada más que ya hierva y le vamos a apagar. Ya nomás que hierva esto. Porque como le echamos más agua, pues tiene que volver a hervir. Aquí como pueden ver, ya va a empezar a hervir porque ya empezó a espumar otra vez. Entonces yo creo que ya nada más hirviendo y es el momento de lo apagamos. Lo vamos a apagar a que enfríe para ver cómo va a quedar. Y pues bueno chicas, ahorita ya pasó mucho tiempo. Ya está completamente frío. Y miren cómo queda. Yo creo que yo así lo voy a dejar. Me quedó bien, siento yo. Si trae, miren algunos grumitos ahí se le ven, pero pues eso no va a afectar nada en el proceso. Así que lo que sigue es poderlo vaciar a un recipiente. Yo ya tengo uno ahí que es reciclado. Entonces vamos a vaciarlo. Y a mí me salieron tres litros exactamente, pero si tú quieres hacer más, solamente duplica la cantidad de ingredientes para que te salga lo doble o lo triple. Eso pues ya es cuestión de lo que tú quieras hacer. Y pues bueno familia, esto va a ser todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado y te haya servido de algo este tutorial o esta elaboración de detergente casero. A mí la verdad me gustó mucho cómo quedó. Así que me despido. Es todo por el video de hoy. Si todavía no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas y me regales un like. Y ya saben, un comentario. Ya saben que eso me motiva demasiado para poderles seguir grabando más videitos. Así que se me cuidan mucho y nos vemos en el próximo video. Bye.